hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te presento estas dos ideas súper fáciles y súper económicas para hacer girasoles con hojas de colores muy económica como te comento vamos a empezar por conseguir un retacito de cartón puede ser delgado o grueso como lo tengas en casa y con ayuda de nuestra regla vamos a marcar en nuestro compás 5 centímetros para que mi círculo lo marque de 10 centímetros de diámetro recuerda que los tamaños son opcionales y tú decides los tamaños en este tipo de tamaños a mí me está quedando de 35 centímetros por las hojitas que le estamos colocando se ve muy muy bonita si la quieres más grande más pequeña recuerda disminuimos o aumentamos los centímetros vamos a marcar también en foamy de color amarillo dos caras de los círculos para poder forrarlo y también vamos a necesitar dos tiritas de un centímetro para poder forrar el contorno así es que con las tapitas forramos la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro círculo de cartón y con las tiritas de un centímetro vamos a forrar el contorno de nuestro cartón ya que lo tenemos bien forradito entonces vamos a empezar a crear las hojas es súper fácil el molde lo podemos hacer nosotros mismos y vamos a necesitar hojas de color amarillo porque es un girasol yo estoy colocando tres tonos de amarillo pero si quieres hacerlo de un solo tono adelante sin ningún problema para poder hacer nuestro molde vamos a necesitar o vamos a tomar nuestra primera hoja en total para este tipo de florecita para el volumen que le estoy dando utilice tres hojas solamente tres hojas y le quedó un buen volumen vamos a doblar a la mitad nuestra hoja tamaño carta luego volvemos a doblar una vez más a la mitad y estas cuatro tablitas que nos salen las vamos a doblar cuatro veces más para que nos queden ocho dobleces y la hoja me sale de aproximadamente 7 centímetros por 2.5 centímetros de ancho me pareció perfecto el tamaño pero recuerda que si quieres hacerla más ancha también lo puedes hacer o si quieres trabajar con una hoja más delgada también puedes disminuir los centímetros incluso podríamos hacer dobleces de 16 centímetros si la quisiera súper delgadita a mí me parece bien 2.5 centímetros está un buen tamaño pero es como tú lo decidas vamos a marcar la mitad con ayuda de nuestra regla marcamos la mitad de la hoja y recortamos este pedacito es el que nos va a servir para crear nuestro molde y con este molde vamos a marcar en todas las demás hojas para que se nos haga mucho más fácil recortamos a la mitad y vamos a tomar nuestro lápiz vamos a dibujar una hojita la misma hoja nos da el ancho y con ayuda de nuestras tijeras vamos a recortar todo el contorno voy a recortar el primer molde para que se me haga mucho más fácil pero todos los demás los puedes recortar ya juntos ya sea que dibujes la hoja en la parte de arriba de nuestro abanico y con las tijeras recortamos todo lo que es el contorno o ya sea que con ayuda del molde simplemente coloques y recortemos directamente sin estarlo dibujando es la forma como quieras trabajar y como se te haga mucho más fácil conforme le vayamos agarrando práctica se nos va a ser mucho más fácil ya nada más colocar el primer molde y empezar a recortar la verdad es súper rápido y si vas a hacer varios girasoles la verdad con práctica ya no necesitas estar pintando la primera hoja de cada uno de los abanicos tenemos nuestras hojitas ya recortadas y lo que vamos a hacer es doblar a la mitad esto es simplemente para darle forma y que se vea el efecto de la hoja también lo que podemos hacer es enrollarla hacia adentro para que también le dé el efecto del girasol que va como en forma de curvita pero es a tu criterio y como lo quieras trabajar recortamos nuestras tres hojas nos tiene que quedar de esta forma si te das cuenta son tres amarillos diferentes y vamos a empezar a colocar o a pegar en forma de cruz estoy pegando solamente un centímetro en lo que es mi círculo y si te das cuenta estoy empezando por el color un poquito más fuerte o más opaco luego voy a utilizar el amarillo canario y para finalizar voy a utilizar el amarillo más clarito la siguiente capa voy a voy a pegar nada más igual un centímetro pero ahora voy a dejar un centímetro de espacio para que se vaya viendo la división entre cada una de las capas si te llegara a faltar una hojita no te preocupes la puedes sustituir con otro color y al final ni se nota este pequeño detalle y la última gama la última tira vamos a pegar completamente en el centro para que entonces ya se vean las tres capas completas o los tres niveles de nuestras hojas en caso de que los tres niveles quieras darles más centímetros menos centímetros o simplemente quieras que todas estén en un mismo nivel no hay ningún problema es como te guste para la parte central vamos a necesitar foamy vamos a recortar tiritas de tres centímetros yo lo marco con ayuda de mi regla porque recuerda que las reglas estándar son de tres centímetros entonces para no estar marcando tres más tres más tres podemos simplemente tomar nuestra regla marcamos con ayuda de nuestro lápiz o de nuestro palillo y simplemente recortamos cada una de las tiritas la vamos a recortar la vamos a doblar y la vamos a recortar por la mitad entonces ya sea que hagas tiritas de 1.5 centímetros o que recortemos tiritas de tres centímetros y lo hagamos luego ya la mitad y recortamos es como se te haga mucho más fácil trabajar pero lo que sí es que vamos a necesitar varias tiras entonces entre más tiras coloquemos el centro de nuestra florecita va a quedar mucho más ancho y se va a ver más bonita porque recuerda que la flor de girasol tiene la parte central grande es siento que es lo que hace que se vea súper llamativo entonces vamos a necesitar que sea amplia o que sea grande la parte central por eso entre más tiritas recortemos va a quedar mucho más bonita y a cada una de las tiritas le vamos a recortar tiritas pequeñitas sin llegar hasta el final estas tiritas tienen que quedar todas pegadas en la parte de la puntita empezamos a colocar una gotita de silicón y vamos a enrollar todas las tiras que necesitemos para que quede de aproximadamente unos 6 centímetros de diámetro tú decides el tamaño a mí entre más grande esté la parte central siento que se que se ve más bonita como detalles vamos a colocar luz led y también vamos a colocar nuestras hojitas verdes estas las estamos haciendo con hoja de color verde la luz le recuerda que la cajita se la pegamos en la parte de atrás y los foquitos se los vamos a enrollar a no entre nuestras hojas para que no se vea el cable de la luz la verdad me gustó mucho esta idea como te comento es de las más económicas porque trabajamos con ayuda de hojas de colores y la verdad queda súper hermosísima así es que te invitamos a que vayas por todos tus materiales corriendo para que empieces a crear tus propios diseños y recuerda que también te estamos invitando para que nos dejes tus comentarios si te gustó o como la mejor harías tenemos una segunda opción para esta segunda opción vamos a hacer un rosetón y vamos a necesitar hojas amarillas para este rosetón estoy trabajando con dos hojas amarillas voy a cortar cuatro tantos en total recuerda que entre más volumen le demos a nuestra flor más bonita se va a ver entonces si quieres utilizar más abanicos puedes utilizarlos para que podamos darle mucho más volumen yo te la voy a presentar con cuatro abanicos pero ya tú decides el tamaño y los y el volumen que necesites vamos a tomar uno una hojita una tirita que acabamos de recortar la vamos a doblar a la mitad luego las partes que tenemos otra vez a la mitad y las tablitas a la mitad hasta llegar a 16 dobleces recuerda que al final tú decides el total de dobleces si lo dejamos en 8 queda de buen volumen cada una de las tablitas nos queda de aproximadamente 2.5 centímetros si lo hacemos de 16 este dobleces nos queda aproximadamente de 1.5 centímetros las tablitas yo lo voy a hacer en de 16 para que se vea mucho más bonito más mucho más estético pero si lo quieres dejar únicamente con 8 está más que perfecto y vamos a hacer lo mismo de abanicos con nuestras cuatro tiritas que acabamos de recortar recuerda que para pegarlas lo vamos a hacer con ayuda de nuestro resistor en barra podemos trabajar también con lo que es el silicón frío porque me gusta trabajar con ellos porque si me equivoco entonces puedo pegar y despegar fácilmente porque tarda un poquito más en secarse ya que pegamos nuestras cuatro tiras recuerda que las últimas dos cejitas que nos quedan también tenemos que pegarlas y es cuando se empieza a armar nuestro rosetón o el círculo que estamos necesitando para pegar la parte central vamos a necesitar cualquier retazo que tengas puede ser con hojas de colores puede ser con ayuda de foamy cualquier retacito que tengas a mí me están sobrando retacitos de hoja negra entonces hicimos dos círculos pequeños para pegar tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante de nuestro rosetón y que éste quede mucho más firme ahorita yo lo estoy haciendo con ayuda de un círculo pero recuerda que no es necesario que sea específicamente un círculo porque esta parte vamos a ser el centro de nuestra florecita y ésta va a ir con ayuda de foamy entonces yo solamente te estoy dando una opción pero cualquier retazo que tengas en en este momento a la mano independientemente del color sirve perfecto lo único que necesitamos es sellar muy bien la parte central para que quede nuestra florecita de girasol estable y no se nos vaya a deshacer también vamos a necesitar una hoja de color verde para crear nuestras dos florecitas nuestras dos hojitas que llevan en la parte de abajo recuerda que puedes crear cuatro o las puedes crear del tamaño que más te guste y vamos a pegar en la parte de abajo de nuestra florecita recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y recuerda que al momento de suscribirte tienes que activar la campanita de notificaciones para que youtube te indique la hora exacta en la que estamos subiendo el contenido y sean de los primeritos en poder ver todo lo que estamos subiendo ya tenemos casi toda nuestra flor pero falta el centro para el centro vamos a necesitar igual tiritas de foamy para esto van a ser de tres centímetros y aquí si tienen que ser completamente de tres centímetros marcamos y recortamos para esta solamente voy a utilizar dos tiras y vamos a doblar a la mitad vamos a recortar igual por tiritas pero fíjate bien la tirita se que tiene que recortar por la parte central del foamy vamos a crear una flor negra y tiene que quedar en forma de gusanito cuando yo termino de recortar toda mi tirita voy a voltear y voy a pegar por toda la parte de abajo mi gusanito y ya que lo tengo completo entonces voy a soltar una gotita de silicón en la puntita y voy a empezar a enrollar cuando lo hago de esta forma los gajitos se empiezan a abrir que es lo que me gusta de este tipo de flor y la verdad es le da un efecto súper padrísimo ya nada más con nuestros dedos empezamos a extender si colocamos las dos tiritas de foamy queda de esta forma pero si colocas más tiras pues obviamente te va a quedar mucho más grande y si quieres colocarle igual luz led recuerda hacemos un hoyito en la parte central y vamos a colocar nuestra luz de la cajita siempre tiene que quedar en la parte de abajo y queda súper bonita la idea recuerda dejarme en los comentarios que te parecieron suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en nuestro próximo videito bye